Una cosa totalmente interesante, cómo pedirle un consejo a Dios, pero cómo, o sea, digamos en concreto. La cosa parecería sencillo, básica, porque Dios está siempre para ayudarnos, es un buen padre. Pero la dificultad viene en el siguiente sentido. Si usted necesita un consejo sobre algo concreto, muy concreto, en el cual, como decirle a alguien, qué sé yo, cómo se usa esta computadora, cómo puedo hacer para usar esta computadora, para prenderla, entonces la persona le debe decir, mire, abra la computadora, aplaste este botón, espere un rato, si no se prende, haga tal cosa. Entonces usted necesita un consejo concreto sobre algo. Además, este algo es algo que no envuelve pecado, porque obviamente si tiene pecado, entonces no lo debo hacer. Digamos, si una persona está pensando en, no sé, si irme hoy en día a beber con mis amigos durante tres días. Pues evidentemente no necesita consejo, eso está mal de plano. Pero si tenemos un asunto concreto, cómo pedirle ese consejo a Dios. Nos lo va a contar Santa Margarita, porque ella lo hizo y puso en práctica esta recomendación que vamos a leer el día de hoy. Quédese en este video para que escuche, porque es una historia realmente muy interesante. Ave María Purísima, mi nombre es Cristian Castañeda y este es su programa del Sagrado Corazón de Jesús. Realmente, muy muy interesante, a mí me llamó la atención porque dije, mire, realmente es lógico. Lo que está diciendo aquí Santa Margarita es lógico y es algo que podemos aplicar todos nosotros. Lo leí y dije, esto les va, como dice también Santa Margarita aquí, esto les va a gustar a mis amigos del Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, ustedes son mis amigos del Sagrado Corazón de Jesús, nuestros amigos del Sagrado Corazón de Jesús y espero que lo propio. Lo importante es ir alrededor de este canal formando un grupo que se una en esta misión, esta misión de devolverle el Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús. Mire, esto es una cruzada prácticamente, esta es una gran misión que tenemos que hacer. Estamos ya en 10 mil suscriptores, en 11 mil suscriptores y tenemos que llegar a muchos, muchos más, a un millón si se puede. No es difícil, no es difícil si usted nos ayuda. ¿Cómo hacerlo? Primero, si usted es nuevo, bienvenido, bienvenida, por favor, suscribase haciendo clic en el botón rojo que está abajo que dice suscribirse y en la campana que está a la derecha. Haciendo eso, además, usted queda registrado automáticamente en la misa de este día viernes. Es decir, su nombre, sus intenciones y los de su familia registrados en la misa solo por suscribirse, nada más. Así que, y bueno, además de eso, perdón, una cosa importante también, comparte este video con al menos tres personas y esas tres personas quedan ya registradas. Entonces, ayuda que usted pueda hacer mucho, mucho. Comente, por favor, comparte este video con todas las personas que puede. Eso es una gran ayuda en realidad, porque usted le comparte a tres, esos tres van a escuchar esto y le van a compartir a tres. Es decir, de su generosidad compartiendo este video y a nueve personas están viendo este video. Y si ellos hacen lo mismo, podemos llegar a, si esos nueve comparten a tres, a veintisiete, imagínese, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, realmente es una gran ayuda. Comente, comparta, dé un like en este video. Realmente eso es de ayuda. Y, además, si usted ya se registró y ya compartió, está adicionalmente en la misa. Imagínese ahora que nos hace tanta y tanta falta los sacramentos, la misa, cuánto bien nos hace eso. Les agradezco por todos los comentarios que nos han puesto. Voy a hacer un video de comentarios sobre el video de García Moreno. Qué interesantes comentarios. Realmente, como un presidente que se dedica al corazón de Jesús, hace que el país suba, que le vaya bien. Y, imagínese la herencia que nos dejó, ¿no? Uno saca santamente el pecho de decir, somos del país del sagrado corazón de Jesús. Eso es realmente maravilloso. Y qué bueno que personas de otros lados del mundo, de Sudamérica, de México, de Colombia, de Costa Rica, de Perú, de Argentina, de Uruguay, nos han escrito muchas personas. Saludos para todos, porque todos somos hermanos. Y qué maravilla ser hermanos, no, qué sé yo, en organismos internacionales, ni en nada que no tenga el corazón de Jesús por centro de todo. El corazón de Jesús es realmente nuestro Padre. Ya mire, perdón, yo me pongo, ese fue el saludo inicial y mire cómo se fueron los minutos. Entonces, discúlpeme usted, pero yo realmente siento y prácticamente veo detrás de esta cámara a todas las personas que nos ven. Así que Dios los bendiga. En realidad, miren, esta es una historia, como le digo, interesantísima, que parte del video que nosotros hicimos el día de ayer, el último video. Que más o menos, sólo para ponerle un contexto cortísimo, prometo ser corto, que el corazón de Jesús estaba disgustado, ¿se acuerda? ¿Por qué estaba disgustado? Porque la superiora del convento de Santa Margarita, por hacerle caso a las monjas mayores, es decir, a las más ancianas que estaban en el convento, suspende la comunión a Santa Margarita. Y el corazón de Jesús ahí aparece y le dice, le dice a Santa Margarita, dile a tu superiora que estoy muy disgustado. Bueno, entonces, ahí Santa Margarita está en un problema. Usted imagina, se ponga a pensar en eso. Usted tiene un jefe, y ese jefe le dice, bueno, ahorita tú vas a dejar de hacer esto. Bien, se le aparece Dios a usted y le dice, bueno, dile a tu jefe que estoy disgustado con él. Y ahí el problema es que usted va a tener que ir a decirle, mire jefe, lo que pasa es que, mire cómo le explico, sabe que Dios me manda a decirle que está muy disgustado con usted, por lo que usted me hizo a mí de malo. Entonces, bueno, ahí al jefe no le va a caer muy en gracia y le va a decir, oye, un poco coincidencial que Dios esté disgustado conmigo. Entonces, bueno, Santa Margarita finalmente queda entre la espada y la pared. Porque imagínese, le mandan a decirle eso a la superior. A la superiora no le va a gustar el comentario, pero Dios le está mandando a decir. Entonces, ¿a quién le va a hacer caso? Bueno, entonces Santa Margarita está en un problema y Santa Margarita necesita un consejo. Y aquí viene lo interesante. ¿Cómo pide ese consejo? A ver, porque, digamos, es justo lo que dice aquí ella, ¿no? Yo no sé qué hacer, porque no le va a gustar a la superiora, pero Dios me lo pide. Usted, de pronto, me va a decir, bueno, la solución es fácil, tiene que ir y decírselo a la superiora. Bueno, yo estoy de acuerdo en eso. Ahora, si nos ponemos en los pies de Santa Margarita, ¿qué hacemos? ¿Cómo decírselo? ¿Se lo digo enojado? ¿Se lo digo por una carta? ¿Se lo digo de alguna forma? ¿Qué hacemos? Bueno, usted comente, me puede comentar. Sería súper interesante. ¿Qué le parece a usted que se podría hacer? ¿Qué haría usted? Bueno, vamos a ver. Menos mal, tenemos aquí la respuesta. La solución es maravillosa y se nos aplica a todos. Entonces, Santa Margarita, en esta carta, le está escribiendo a su hermana, a su hermana monja, digamos, o sea, hermana de vocación, María Magdalena de Escudera. Bien, entonces, le cuenta esta historia, Santa Margarita, de lo que le pidió el corazón de Jesús y le dice lo siguiente. Mira, aquí va a comenzar la historia. He aquí, dice Santa Margarita, mi querida hermana, lo que me atormenta y persigue de continuo sin que yo pueda olvidarlo. Porque él, el corazón de Jesús, me apremia, me pide, decírselo a nuestra madre, a la superiora, y temo hacerlo, hablandoos con franqueza. O sea, aquí se está sincerando con su hermana monja, ¿no? Santa Margarita. Para serte franco, para serte franca, a mí me da temor hacerlo, porque creo que todo esto no es más que una astucia del enemigo, que quiere hacer que me singularice con esta comunión. Y que todo ello no es más que imaginación e ilusión, porque el Señor no iba a hacer semejante gracia a una miserable hipócrita como yo. Palabras de Santa Margarita, ni más ni menos. Entonces Santa Margarita dice encima, porque usted, bueno, si no vio el video pasado lo puede ver dentro de los videos que tenemos. Santa Margarita dice, Santa Margarita menciona y le dice, yo no sé por qué esta voz que escuché, de pronto puede venir del maligno, que lo que quiere hacer es aquí una pelea campal. Entonces, ¿qué puedo hacer? Porque de pronto lo que quiere el maligno, el demonio, es que Santa Margarita vaya donde la superiora, le diga esto y la superiora se enoje el doble o el triple. Entonces, ¿qué hacer? Santa Margarita está buscando consejos, no vamos a ver qué dice. Pero os ruego, mi querida amiga, mire lo que le menciona, que me deis en esto vuestro parecer para sacarme de apuros, puesto que quiere que os lo pida. Hacedme esta gracia, hazme este favor, sin adularme, pues temo resistir a Dios, y no puedo explicaros lo que sufro con esta idea. Pedidle que os haga conocer la verdad y lo que quiere que me respondáis. Después ya me procuraré de no pensar más en ello. Es súper interesante. No sé si usted ve más o menos aquí el consejo que en el fondo está buscando Santa Margarita. Santa Margarita más o menos le dice esto a la monja, y este es el consejo concreto que nosotros podemos aplicar. Le dice más o menos, mira, yo necesito este consejo, hermana mía, así que yo voy a rezar por ti, tú reza por favor para poder saber la verdad y aconsejame. Entonces, obviamente, si yo rezo por la otra persona, para que la otra persona tenga una luz de Dios, y la otra persona se concentra para dar este consejo y pide gracia, el consejo va a venir de Dios. Y el consejo va a venir de formas muy concretas porque mal nosotros quisiéramos, y ustedes saben que las cosas no es así. Si yo tengo un problema concreto, no voy a esperar que Dios acostarme, que me venga la solución entre sueños, yo contento. Entonces tengo un problema, lo anoto en un papel, lo pongo debajo de la almohada, y Dios en la noche me da la solución. Usted sabe que las cosas no son así. Hay que rezar, porque en el fondo todos vivimos en un tipo de comunidad. Hay que rezar, si nosotros pedimos un consejo para una persona, antes de pedirle consejo, recemos por esa persona. Mire qué bonito ese consejo que nos da Santa Margarita. Recemos por la otra persona y digamos, Dios mío, ayuda a esta persona a saber la verdad y a decírmela. Ayúdala para conocer esos pasos concretos. Y obviamente todos tenemos nuestros confidentes, nuestros amigos de confianza, pero recemos por ellos. Y incluso les podemos decir, mira, yo estoy rezando por ti para que tú me des un buen consejo. Eso más que un compromiso con la otra persona, también le hace dar cuenta que usted es una persona religiosa, que usted es una persona que cree en Dios y que él, en el fondo, está jugando un papel un poco de intermediario, digamos. Un poco, porque no específicamente es así. Pero que él está siendo encomendado a Dios para dar un buen consejo. Así, primera cosa, usted se va a evitar de los chistes de mal gusto, de los consejos de mal gusto, etcétera, etcétera. De las payasadas, en el fondo. Recemos por esa otra persona. Para que nos dé aquel consejo que tanto estamos necesitando. Y mire, no acaba ahí, no acaba ahí. Hay una segunda parte que es interesante y es corta. Otra gracia que también os pido es me guardéis, dice Santa Margarita. Me guardéis secreto y que queméis este escrito. Gracias a Dios no lo quemó la madre. Porque ahí nos quedábamos sin esta historia, imagínense. Gracias a Dios no le hizo caso, imagínense. Ahí un buen consejo que Dios le dio a esta madre. Pues si conocieseis lo mala que soy, dice Santa Margarita, no os costaría trabajo decírmelo. Y es que esto no proviene de Dios. Este es mi modo de pensar. Pero es preciso que os ame tanto como lo hago para poderoslo comunicar. Pero en el secreto del sagrado corazón, el cual os devolverá, como espero, la caridad que me haréis. Porque no tengo bastante capacidad ni discernimiento para mí misma. ¡Jos! Dicho de Santa Margarita, ¿cuál es, digamos, la recomendación concreta? Si vamos a pedir consejo, seamos humildes. Eso es lo de Santa Margarita. Mire, primero lo que le dice en la primera parte. Te pido consejo, pero no por adularme. No quieras adularme. Es decir, eso a veces pasa, ¿no? Uno va donde la otra persona. Y usted imagínese si es incluso el caso más fútil del mundo. Usted quiere saber si una ropa u otra ropa para alguna reunión. Usted tiene algún matrimonio. Y quiere elegir la ropa correcta. Y le dice a la otra persona, este o este. La otra persona obviamente queda en un compromiso. Y de pronto le dirá cualquiera. Cualquiera, sabiendo que uno realmente queda mejor. Bueno. Recemos y digamos, seamos humildes para que la otra persona no quiera adularme. Sino que nos quiera recomendarme. Y eso significa, además, que si la persona no nos quiere adular. Si no nos quiere dorar la píldora, como dicen. O si no nos quiere halagar. Nos va a decir cuando estemos equivocados. Porque si nos quiere halagar, nos va a decir, no, todo está perfecto. No te equivocaste. Tranquilo, tranquila. No. Recemos para que esa persona nos quiera decir la verdad. Para que de Dios reciba la verdad y nos la comunique. Yo, por ejemplo, le soy franco. Pido siempre antes del video que nos ayude. Porque en el fondo, bueno, yo lo grabo. Alguien más lo edita. Alguien más contesta el teléfono para recibir las llamadas. Que nos ayude a pedir esa colaboración que este apostolado necesita. Porque estos videos, estos consejos, son maravillosos hacerlos. Y queremos seguirlos haciendo. Creemos que el país los necesita. Pero eso solo lo podemos hacer con colaboración. Aquí no hay grandes auspicios. Aquí no hay, qué sé yo, grandes corporaciones detrás de eso. Y aquí bienvenido al programa del corazón de Jesús. Jesús, cortesía de, qué sé yo, cualquier banco. Banco X. No, para nada. Para nada. Aquí nuestros auspiciantes, o el primer auspiciente es el corazón de Jesús. Porque por gracia y misericordia de él, hay familias que nos llaman y nos quieren colaborar. Y que familias que quedan registradas en las familias del sagrado corazón de Jesús. ¿Usted quisiera ser parte del grupo de familias del sagrado corazón de Jesús? Por favor, llámenos a los números que aparecen en pantalla para hacer su registro. ¿Y por qué es importante llamarnos? Porque nosotros, a quienes son parte de las familias del corazón de Jesús, les mandamos un paquete con material del corazón de Jesús para que usted cultive su fe en el corazón de Jesús. Van específicamente, un detente para cada persona de su familia. Este es el escudo del detente que se despega, como aparece aquí. Se despega, uno para cada persona de su familia, al menos tres novenas. ¿Por qué? Porque si usted necesita más, le podemos mandar más. Y algo muy especial, dos cosas especiales. Primero, que usted sigue recibiendo todo nuestro material que sacamos a lo largo del año. Y lo más importante de todo, que usted queda automáticamente registrado dentro de la misa de los días, de todos los días viernes de todo el año. Imagínese, 54 misas para usted, para su familia, por sus intenciones. Quienes ya están en el grupo de familias del Sagrado Corazón de Jesús, ya están recibiendo esta gracia. Así que, bienvenidos, todos los que puedan. Bueno, yo le pido a usted, y rezo en este momento por usted, y ahorita acabando este video, rezo por usted que está viendo y escuchando estas palabras, para que nos pueda ayudar, para que comparta si usted, o sea, primero, bueno, Dios, perdón, me olvido, que llámenos también a los números que mostré en pantalla. Si usted quiere pedir esta novena, la puede pedir sin costo, una novena que ya está pagada por el grupo de familias. Así que no se quede sin rezarla. A lo que iba, es que acabo este video y rezo por usted, para que nos pueda ayudar de alguna forma. Siendo parte del grupo de familias del Sagrado Corazón de Jesús, lo mejor. Si no, comparta, comente, ayúdenos. Este apostolado es muy importante y merece hacerse. Que la Virgen Santísima le bendiga, que el Sagrado Corazón de Jesús lo proteja. Como siempre, terminamos diciendo, Corazón del Salvador, salva, salva al Ecuador y al mundo entero. Y no lo olvide, si usted todavía no se ha suscrito, en esta página lo puede hacer en esta imagen de aquí. Muchísimas gracias y hasta la próxima.